Se acomoda el silencio de un tiempo a esta parte Los minutos son voraz que rogan la tarde Y en la noche de agosto la lluvia se transforma en vino este vino que bebo Cuando abres fantasmas la cruz de un amor Voy entrando en lo oscuro con un paso lento Abrazando fantasmas en mis pensamientos Y es tan rara esta brisa que sopla Llevando consigo las marcas del tiempo De un desnudo de un desierto Y las ánimas saben de sonrisas Esas que antes sonamos en nuestros recuerdos Y en la noche de agosto la lluvia se transforma en vino este vino que bebo Y la noche de agosto la lluvia se transforma en Veron For Theany No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no